Hola, soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. En esta ocasión vamos a tratar el tema de los sistemas operativos basados en industria. Quédense. Este es el primero de una serie de videos en el cual vamos a abordar el tema de Linux desde un nivel básico en el cual aprenderemos a manejar su entorno de comandos. Luego vamos a pasar por un nivel intermedio en el cual configuraremos la red y configuraremos también todo el sistema operativo. Y por último, vamos a terminar con un nivel avanzado en el cual vamos a ver la configuración de todos los servicios que podemos montar bajo un sistema operativo basado en Linux. Pero para comenzar necesitamos aprender cuáles son los conceptos básicos. Vamos a ver qué es software libre, qué es GNU, qué es un sistema operativo, qué es el núcleo de Linux, qué son las distribuciones de software y las ramificaciones que han tenido. Comencemos entonces por qué es software libre. La filosofía del software libre nació a mediados de los años 80 abanderado por el hacker de MIT Richard Stallone. Esto se relata en una anécdota de la situación que lo llevó a tomar dicha postura. Él estaba trabajando en solucionar un problema de una impresora que una importante compañía fabricante le había donado a MIT en calidad experimental. Esta impresora estaba dando muchos problemas en el entorno de red. Y pues para no entrar en detalles, Stallman abordó al fabricante para obtener el código fuente del controlador de esta impresora para poder solucionar los problemas que él ya tenía identificados. Pero el fabricante siempre salió con evasivas, con rodeos continuamente y nunca le entregó el código. Después, mucho después, él se enteraría que la verdadera razón de esto fue que la compañía consideraba el código fuente como información vital para su negocio. Entonces, Richard Stallman se vio en una encrucijada. Seguir utilizando software del cual nunca le iban a entregar el código fuente y nunca iba a poder mejorar y arreglar y aguantar la frustración de los problemas que tuviera él mismo. O, fundar su propio proyecto para cumplir cuatro propiedades básicas que según él tiene el software. Bueno, ¿cuáles son estas propiedades básicas? La primera es la libertad de usar. La libertad de uso se refiere a usar con cualquier propósito, es decir, yo puedo utilizar el software para llevar a cabo determinada función y si este software se puede utilizar para otra función, así no sea la idonea, puede ser utilizada. La segunda es aprender a adaptar. Los programas se pueden adaptar a las necesidades específicas de cada uno de los usuarios y esa es su segunda libertad. La tercera libertad es redistribuir, es decir, el software no puede ser considerado como un objeto físico que se tiene que sacar de un lado para colocar en otro, como le exigen la mayoría de las licencias propietarias de software. El software se puede redistribuir porque las copias digitales son exactas. La cuarta es publicar las mejoras. Si el software se puede adaptar y mejorar, esas mejoras deberían ser publicadas para el beneficio de toda la comunidad y ésta a su vez ayudar a retroalimentar su desarrollo. En Free Software Foundation enumeran las libertades de 0 a 3, no de 1 a 4. No sé si es un juego matemático, pero pues cualquier parecido con las leyes de la robótica de Isaac Asimov, pues es pura coincidencia. Entonces, estas son las cuatro libertades básicas que Richard Stallman defiende en su postura de software libre. Bueno, pero ¿cómo funciona este negocio del software libre? En este gráfico conceptual nos explica el funcionamiento de forma muy detallada. No se asusten que no es complicado. El software para mejorar necesita ser escrito en código fuente, que es un código entendible a las personas, ya que de otra manera los procesadores de los computadores entienden solo unos y ceros. Entonces, este lenguaje entendible a las personas tiene que ser compilado, o sea, llevado a unos y ceros para poder ser ejecutado por el programa, como en el caso de C y de Java. O puede ser distribuido en el mismo código fuente, como en el caso de los lenguajes interpretados como Perl y PHP. De esta manera los programas ya ejecutables, sean interpretados o compilados, hacen parte de un grupo de aplicaciones de productividad, como suites de oficina, navegadores web, modeladores 3D, editores de imagen, de video, de sonido. Y este grupo nos permite la creación de distribuciones de software, ya sea bajo el núcleo de Linux o el núcleo de otro sistema operativo. Y esto nos permite contar con las herramientas necesarias para ser productivos con nuestros equipos de cómputo. Llámese computadores de escritorio, servidores de red, procesamiento de datos, control de producción industrial, como hay otras. Estas aplicaciones deben respetar los estándares abiertos. ¿Por qué? Para que los documentos producidos por estas aplicaciones no infligan patentes y así ni los desarrolladores ni los usuarios tengan problemas con los propietarios de las mismas. Siempre tratando de asegurar la libertad de los usuarios y de los desarrolladores con respecto al uso de dichos estándares. Entonces, con el uso de estándares libres vienen contenidos libres, contenidos abiertos, que son la documentación de estos estándares y la documentación de las aplicaciones que los utilizan. De esta manera, en su forma filosófica, el software libre es una forma ética de entender el software en su desarrollo, comercialización, distribución y uso. Para lo que se necesita una expresión legal, en forma de licencias de software, para poder asegurar la legalidad del mismo. Así pues, expresamos valores como la ética, la eficiencia, la creatividad, la colaboración, la no discriminación, la ciencia, la transparencia, la seguridad, la competitividad, la privacidad, la solidaridad y sobre todo la garantía de la libertad. Pero, ¿cómo funcionan los engranajes del software libre en la práctica? Están los desarrolladores por un lado y por el otro los usuarios. Los usuarios colaboran con los desarrolladores y viceversa, eligiendo los proyectos que van a utilizar, es decir, las aplicaciones para sus actividades diarias. Pero, ¿cuáles son estos usuarios? Bueno, los usuarios son instituciones, ONGs, empresas, países, regiones, universidades y, en nuestro caso, personas particulares que vemos en las propuestas de software libre, una opción para poder implementar en distintas organizaciones. Esto produce un conjunto de tecnologías que nos permiten tener una alternativa libre para poder implementar. Pero, pues, la pregunta que hace todo el mundo, ¿y dónde está el soporte? Bueno, el soporte es retroalimentado. En el desarrollo de software se generan aplicaciones. Estas aplicaciones cuentan con usuarios de las mismas. Estos se reúnen en comunidades, que crean foros, que exponen necesidades y problemas. Y estos problemas retroalimentan a los desarrolladores que corrigen y mejoran las aplicaciones. Este es el ecosistema del software libre. Pero, entonces, ¿qué es GNU? Bueno, GNU es un acrónimo recursivo de GNU, no es UNIX. ¿Por qué razón? Bueno, en la época en la que Richard Stallman desarrolló su filosofía GNU, el UNIX era la plataforma más estable y más utilizada en el entorno corporativo. Entonces, él comenzó a desarrollar herramientas como su compilador DCE, un editor de programación, un debugger. Y, además de eso, también desarrolló comandos básicos con parámetros extendidos que el UNIX no tenía en ese momento. Así fue que GNU fue creciendo, 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 engordando. Al año siguiente, de manifestar su filosofía de software libre, Stallman crea Free Software Foundation, fundación de software libre, para poder tener un marco legal y así plasmar en licencias de uso de software y poder garantizar el desarrollo de software por cualquier persona, bajo los lineamientos de GNU, si pudieran seguirse conservando. El producto, entonces, de esto fue la creación de las licencias GPL, LGPL y AGPL. GPL significa General Public License o Licencia Pública General. Esto entra un poco en conflicto con una idea paralela de la misma época llamada Open Source. Bueno, por un lado tenemos a nuestro autoproclamado profeta del software libre, Richard Stallman, el cual posee una distribución de software robusta, que ha crecido con el tiempo, pero que no tiene un núcleo de sistema operativo para considerarse un sistema completo. Entonces, a principios de los años 90, aparece este señor, Linus Torvald. Entonces, Linus Torvald invita a la comunidad de desarrolladores a que le ayuden a la construcción del núcleo de un sistema operativo para reemplazar el MINIX, que era un sistema operativo usado con propósitos educativos, pero que no era completamente libre en ese momento. Entonces, desde 1991 hasta 1994, se colocaron en la tarea de desarrollar un núcleo que, entre otras cosas, tuvo que ser reescrito, ya que en la segunda mitad de 1994, tienen algo decente para llamar Linux Kernel 1.0. En ese momento, es la primera vez cuando se apuña el término GNU-Linux, la distribución de GNU acompañada por el Kernel de Linux. Pero entonces, en la escena aparece otro señor llamado Eric Raymond, desarrollador de software, escritor y un conocido activista de armas en los Estados Unidos. Eric no está de acuerdo con el planteamiento rígido de Stallman sobre el desarrollo de software. Él define que la posición de él es radical, porque considera que un desarrollador debe tener la libertad de mantener su código abierto o no. Pero, aparte de eso, el hecho de mantener el código abierto no significa que usted pueda cobrar regalías por él. Entonces, ahí es donde el concepto de open source y software libre se separan. Sin embargo, la idea de colaboración, retroalimentación, uso y mejora, a la hora de brindar soluciones a la comunidad, produce software exitoso. El sistema operativo consta de dos partes básicas principales. Un núcleo que permite el funcionamiento básico del equipo de cómputo, la parte física, como por ejemplo el display o pantalla, los discos duros, el sonido, la aceleración gráfica, el teclado, el mouse y demás componentes. Y la interfaz de usuario permite la interacción del mismo con el computador. La interfaz de usuario tiene dos formas. Una llamada CLI, o interfaz de comandos, que le permite acceder al computador de forma básica por medio de comandos de texto. Y la otra, que es la interfaz gráfica de usuario, o GUI, la cual podemos utilizar la computadora de forma más intuitiva, como un entorno gráfico, utilizando por ejemplo un mouse como el dispositivo apuntador, o en el caso de los dispositivos móviles, pues nuestros propios dedos. En este gráfico podemos ver el primer elemento, que es el hardware o la parte física. el kernel, o núcleo, que se encarga de reconocerlo y hacerlo utilizable, y la parte de la interfaz de usuario, que nos permite interactuar con el mismo. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos borrar un archivo, crear un archivo, ver cuánto espacio tenemos, ver cuánta memoria tenemos, pues para eso sirve la interfaz de usuario. Además de esto, tenemos una capa adicional, que se llama la capa de aplicaciones, la cual, por medio de esta, podemos sacar provecho del sistema. Bueno, ahora podemos ver un poquito más detallado, qué es el núcleo de Linux. El núcleo de Linux provee la comunicación y el manejo básico que se necesita, para que la interfaz de usuario y las aplicaciones puedan interactuar con el mismo. Aquí tenemos un gráfico muy parecido al anterior, el cual nos muestra el hardware, el kernel, la interfaz de usuario y las aplicaciones. No quiero entrar en mucho detalle, porque eso es otro video. Linux es considerado un sistema de kernel monolítico, ya que la mayoría de sus componentes se mantienen en un solo paquete, a pesar de que los controladores no esenciales corren como módulos. Esto difiere un poco en el concepto de microkernel, que mantiene una visión simplista del kernel, que corre en un modo protegido. Es decir, que la capa de las aplicaciones no puede tocar, y el resto, los controladores, la interfaz de usuario y las aplicaciones, corren en un modo usuario. Es decir, fuera del círculo protegido en el que corre el kernel. Pero como ya les dije, esto es tema para otro video. Pero entonces, ¿a qué se refiere la gente cuando habla de una distribución de Linux? Bueno, una distribución de software es una colección de aplicaciones que hacen parte de un sistema operativo. Normalmente vienen acompañadas de un núcleo o kernel, y en otros casos simplemente se instalan sobre un sistema operativo ya existente. El primer caso se puede aplicar a Linux, una distribución de Linux, y la otra es comparable a N1 en sus inicios. Las distribuciones de software no son, sino entonces, la puesta en práctica de la visión de cómo debe ser un sistema operativo según el concepto de una persona o una empresa. En el caso de las empresas desarrolladoras de distribuciones de Linux, simplemente toman el software ya desarrollado, lo integran bajo herramientas que por lo general ellos mismos desarrollan, y las liberan a la comunidad de usuarios para que las usen. Algunas son comerciales, otras son orientadas al hacking, a la seguridad informática, otras son más conocidas por ser orientadas al usuario final de escritorio, y otras a la mente corporativa. Entre las más importantes tenemos las pioneras, como Slackware y Debian, que fueron las que primero usaron el recién kernel estable que salió en 1995, que era el kernel 1.0. Slackware tenía una visión un poco hacker y nostálgica de Unix BSD, mientras que Debian fue la distribución oficial de Software Foundation, para luego separarse en dos organizaciones diferentes que funcionan con el mismo objetivo. Luego tenemos a Redhub, que es tal vez la distribución de Linux más conocida en el entorno corporativo, porque en el principio la empresa se consolidó para ofrecer soluciones integrales bajo esta plataforma. De igual manera, SUSE nace en Alemania para cubrir el mercado europeo, haciendo competencia con Redhub, de la cual él había tomado su base. Además de SUSE, Redhub tiene un par de hijitos, uno reconocido, llamado Fedora, patrocinado por el mismo Redhub, y otro bastardo, llamado Centos, que pretende llevar una compatibilidad con Redhub Enterprise Server, que es el producto comercial de Redhub, para ofrecer a la comunidad una distribución no comercial, en donde se puedan implementar las soluciones de terceros homologadas solo para Redhub en la preserva. Debian también tiene sus hijitos. El más afortunado es Ubuntu, que es una de las distribuciones de Linux más sonadas en los últimos 6, 7 años. Y este tiene varias ramificaciones, de las cuales destacamos K-Ubuntu, X-Ubuntu y E-Ubuntu, las cuales solo varían en cuanto a su misión, ya que K-Ubuntu simplemente mantiene un escritorio KDE. El X-Ubuntu es basado en un escritorio liviano llamado X-FCE, y el Ubuntu se orienta al sector educativo, pero de todos modos todas hacen uso de los mismos repositorios de paquetes principales de Ubuntu. Y digo que Ubuntu es el hijo afortunado de Debian, es porque su creador, Max Shutterworth, desarrollador de Debian, fue afortunado beneficiarlo del boom de las .com, convirtiéndose en multimillonario pues de la noche a la mañana, y aprovechó su nueva fortuna primero para ir a la estación espacial, siendo el segundo turista espacial en la historia, y segundo para crear una empresa canónica para desarrollar una propia versión de Debian con el beneficio de los usuarios de escritorio. Pero Slackware no se queda atrás, la distribución KTEOS es una distribución basada en él. Por otro lado, hay iniciativas que tienen una visión totalmente diferente a las tradicionales, como Gentoo y como Arch Linux. Arch Linux por su parte conserva una estructura del Linux tradicional, pero por otro lado, Gentoo pretende distribuirse en código fuente, el cual se compila directamente en el momento de la instalación para ser corrido en la máquina donde se instala. Esto a mí me parece loco, pero funciona y funciona bien porque tiene una comunidad grandísima de usuarios. De hecho, como ustedes ya han deducido, una distribución de software no necesita Linux para poder funcionar. En Debian, por ejemplo, utilizan Linux porque les toca. Paralelamente, ellos han estado desarrollando durante años un núcleo microkernel llamado HULT, con el cual no han tenido mucho éxito porque al parecer la mayoría de la comunidad de desarrollo de software libre está enfocado es en el núcleo de Linux. Además de esto, hace algunos años iniciaron un proyecto llamado K-FreeBSD, el cual no es más que los paquetes de Debian listos para instalar sobre el Unix FreeBSD que hace parte de la familia de lesiones libres con NetBSD y OpenBSD. Y a propósito de BSD, de hecho, hasta Apple se ha beneficiado del software libre ya que su núcleo, el del Mac OS X, fue basado en la versión 4.2 de OpenBSD y el microkernelmatch y pues fue llamado Darwin. Y hubieron un par de proyectos fallidos llamados OpenDarwin y GNU Darwin que tendían a ser distribuciones GNU de software basadas en Darwin. Incluso hasta las compañías comerciales que en temporada han sido enconadas opositoras de proyectos libres como SCO han distribuido su sistema operativo OpenServer acompañado de distribuciones OpenSource como es el caso de SCO y aunque no lo crean hasta Windows tiene una distribución GNU se llama Cycling y provee las mismas herramientas GNU completamente funcionales para el sistema operativo Windows. No siendo suficiente dentro de esta gran jungla de software libre esta gran selva de OpenSource hay ramificaciones que no son consideradas distribuciones. El núcleo de Linux y parte de sus herramientas de sistema operativo son la base para el sistema operativo Android cuyas variaciones dan nacimiento a distribuciones del mismo siendo CyanogenMod la más conocida de todas. Entonces tenemos que Google toma el núcleo de Linux y sus herramientas básicas como un cimiento para desarrollar una interfaz de escritorio para dispositivos móviles y libera un kit de desarrollo para el mismo creando así su sistema operativo llamado Android. Ahora como Android hace parte de este gran ecosistema que se comporta de la misma manera se crean distribuciones o sabores Rooms también les llaman donde se provee a Android las funcionalidades que Google y otros fabricantes no incluyen por defecto en sus dispositivos móviles y esto acarrea mucho éxito en la comunidad de desarrollo de dispositivos siendo Android significativamente simple en su estructura la proliferación de Rooms personalizadas es extraordinariamente alta además de eso actualmente los sistemas basados en Linux son muy usados para firmware de numerosos fabricantes de hardware como en el caso de servicios de servidores como en el caso switch routers dispositivos de comunicación y hasta consolas de videojuegos como el OUER bueno con esto terminamos esta primera entrega espero que les haya quedado claro que es el núcleo de Linux que es software libre que es GNU y que es open source no olviden dar like y suscribirse a mi canal porque vienen muchos videos que sé que les van a gustar con temas relacionados con este y con mucho más soy EFOC desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática hasta la próxima